...que la Unión Europea estampó financiando con el Gobierno de México desde el año 2011 con la participación de la Dura de Provejo. El proyecto ha logrado, como se ha mencionado antes, consolidar la industria aguacaterra en el Estado y hoy día ya podemos consumir sus excelentes productos en Europa. Nos felicitamos de los resultados alcanzados en el banco de una iniciativa definida directamente con los productores y los principales actores de la cadena de producción y de comercialización.